Entradas escalonadas, aulas ventiladas, distancia de seguridad, mascarilla... Aunque con todas las medidas que marca la pandemia, las pruebas de acceso a la universidad han vuelto a las aulas de las universidades. Y son las PAU más multitudinarias de los últimos años. Solo en la UPV se examinan desde hoy 6.200 estudiantes. El primer examen ha sido el de Historia de España, en el que han podido escoger entre las Cortes de Cádiz y la dictadura franquista. El alumnado, contento con el resultado. La verdad es que se han portado bastante bien. No ha sido ni difícil. Si habías estudiado, la verdad es que se entendía muy bien. Los profesores han atendido a todos muy bien. Y muy fácil. La verdad es que se han portado un montón. Porque al haber estado, pues eso, clases semipresenciales, que sí. Una cosa, que sí, estar en contacto con uno que tenía COVID. Entonces pienso que lo han hecho muy bien. Creo que se han portado un montón y han puesto preguntas muy asequibles. Entonces estoy muy contenta. Bastante bien. Porque no había estudiado mucho, pero me ha ido bastante bien. Estoy contenta. Una vez pasada la primera prueba, más calma. Y a seguir con el resto de exámenes hasta el próximo jueves. Ya todo puede ir a mejor solo. Para mí, estos selectivos es Historia de España. Después de Historia de España, ya lo demás, ya va solo. Es la asignatura más difícil, la que más cuesta, la que más tienes que estudiar, más tienes que empollar. Pero después de eso, es felicidad. Ahora mismo es felicidad. Con las pruebas de acceso a la universidad llega el momento de la verdad. Después de un año difícil, que seguro siempre recordarán. Sí, ha sido un cosa difícil y con mucho estrés. Yo estaba súper nerviosa. La época de enero, febrero y marzo era jodido, porque estábamos en clase, no sabíamos si íbamos a volver, si no. La situación era complicada, era como el ambiente muy tenso, como en la calle no podíamos ser más de dos personas, pero en clase éramos 35. Entonces, eso se pasó mal, pero después, la verdad es que entre todos, yo creo entre los profesores que se han tenido que adaptar y entre nosotros que también, ha ido todo de lujo. Y en cuanto se pueda, a celebrarlo. De momento no hay celebración, pero supongo que después habrá una fiesta, cuando se pase todo esto, una fiesta, está claro. Pues de fiesta, top, encima nos han quitado ahora el toque de queda, justo cuando empezamos el selectivo, cuando acabemos de fiesta, nada, con los amigos, en verano lo que se puede hacer, ya que el año pasado no se pudo hacer todo lo que teníamos planeado, pues este año intentaré hacerlo lo mejor posible. Pero sin dejar de pensar en cuál será su futuro. Yo quería hacer psicología, y pues no sé, espero que vea la nota. Algo con ventas y finanzas, pero no estoy segura. Pues a mi criminología, en Castellón. En la vuelta de las pago a las universidades, en la convocatoria ordinaria, se mantienen todos los protocolos marcados por los ministerios de Sanidad, Educación y Universidades. Además, en los campus de Vera y Gandía, se han tomado medidas especiales. Existen unas zonas de atención COVID en caso de que alguien presente síntomas. Hay disponibles test rápidos de COVID serológicos. En caso de que alguien presente síntomas, se daría un test a esta persona en aislamiento. Y en caso de que fuera positivo, el protocolo continúa con las cuatro personas que están sentadas a su alrededor. Se lleva también un registro de la posición de todos los alumnos y alumnas. Todos aquellos alumnos que han tenido algún tipo de problema sobrevenido, bien sea que se han tenido que quedar confinados esta semana y no pueden acudir a las pruebas, o simplemente que han tenido un accidente y nos han informado, pues lo que hacemos es que les emplazamos a la siguiente convocatoria en el mes de julio, pero con efectos de nota de esta convocatoria. El 18 de junio, a las dos de la tarde, la Consellería de Educación publicará las notas en su página web. A partir de ese momento, 24.557 estudiantes valencianos ya podrán disfrutar de un merecido descanso.